¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡No me peques! ¡Ven, chabelita! ¡Papá Dios! ¡Me está murtiendo! ¡Mamá, chabelita! ¡Ay, chabelita! ¡Chabela, chabelita! ¡Chabelita! ¡Chabelita! ¡Sí, jefa! ¡Es que me enroja! si papá dios si verdad ya déjelo oh mamá déjelo mamá déjelo sí sí mamá está pegando ay abuelita ya mamá ya mamá ya pasó ya 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 mamá ay no puede por eso no puede mamá sí mi madre ah gracias te vamos a ayudar es que me dio el almorzar se enojó sí mamá tranquilo es que se me están pegando ya ven bien bien gracias que no me queda la comida eso verdad que no le queda la comida ah bueno sí señor no 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 no